y ustedes ya saben a quién le van a regalar el día de San Valentín pues yo sí y aquí hicimos un arreglo súper especial para esa persona que quiere sorprender que tienes años regalándoles un buquecito una rosa aquello que decían una rosa pintada de azul diferentes ramos de flores o el muy pero muy común corazón de flores nada más aquí tenemos este cubo de flores que te puedo decir un poco más es transmitir un mensaje aquí tienes la inicial de la persona a la cual le estoy regalando las flores y de este otro lado un corazón de valentines esto es flowers tutorials vídeo mi nombre es nelson gonzález y soy su host quien les va a estar acompañando a lo largo de este y todos los demás vídeos tutoriales para que ustedes aprendan cómo hacer composiciones creativas y diferentes esta es la que tenemos para el día de hoy con flores adquiridas en diferentes cadenas que pueden conseguir a lo largo de todo eeuu son materiales muy sencillos muy prácticos y estamos trabajando con espuma floral de la marca es mi del oasis que ustedes pueden conseguir en cualquier sitio bien sea en su sitio web o en diferentes proveedores de servicios acá lo que tenemos para el día de hoy como ya lo vieron al principio de este vídeo estamos utilizando unas bases cuadradas que conseguimos también en oferta en michael's estas bases las pueden conseguir son bases de madera si no nos consiguen en la tienda las pueden ordenar en línea y estamos creando esta composición que es completamente cuadrada y con la que vamos a alegrar esa forma que nos va a dar la tonalidad de las diferentes flores que hicimos decidimos proteger en un principio el envase colocando papel en plazo porque la base es completamente de madera y después al final de colocar todo lo que vendría siendo la parte de flores es que vamos a retirar esto para que la base se mantenga intacta entonces con qué vamos a comenzar tenemos que comenzar con la figura que vamos a plasmar aquí ya tenemos todas las flores que las tenemos previamente cortadas para poder hacer el vídeo un poco más más corto y aquí es donde les voy a contar que como estos vídeos los estamos grabando unos tras otros para poder tener la mayor cantidad de material posible estas flores son parte de las que hemos utilizado en los días anteriores pero que están en perfecto estado y las podemos utilizar el día de hoy para la demostración que les vamos a usar entonces comenzamos en un principio haciendo la forma central que es lo más importante que nosotros podamos hacer un boceto lo que queremos hacer y el oasis nos sirve de pizarra perfecta para nosotros poder establecer la figura que queremos aquí tenemos la figura que ustedes la pueden ver a través de la pantalla y esa figura es la que vamos a comenzar a trabajar en la parte de las flores del otro tono que no van a ser las rojas luego de terminar esta forma inicial vamos a comenzar a colocar el resto de las flores con las que vamos a armar la composición recuerden que estas flores las adquirimos en la cadena al formato cosco y es una de las ventajas que tenemos porque estamos trabajando con flores que se pueden conseguir fácilmente en todo el territorio de eeuu ustedes las pueden pedir las pueden encargar y por medio de la cadena al costo ustedes van a poder conseguir todas estas variedades de flores y de colores entonces es una regla que no necesitan ustedes mandar a encargar el material en nuestro proveedor y aquí hemos terminado lo que vendría siendo el frente de este arreglo y de esta composición ahora en la parte de atrás vamos a colocar la letra con la que estamos trabajando porque es la letra de la persona a la cual se la estamos regalando aquí tenemos para empezar a hacer la parte de atrás de la composición una vez que terminamos la parte de atrás de la regla tenemos entonces la letra A por el lateral y el corazón por el frente una vez que terminamos la parte de atrás de la regla tenemos entonces la letra A por el lateral y el corazón por el frente para Anivel, mi esposa, los que nos siguen por las diferentes redes sociales, la de un consejo y la de la del listo y esta letra A es el arreglo que estamos haciendo para ella que terminamos de hacer terminamos de tapar el lateral de la letra con rosas y el resto de los espacios ya van a ver con que lo vamos a completar una vez completada esta forma entonces empezamos a terminar la forma escultural en los laterales para que los laterales no se roban la tensión central de la composición recuerden que la tensión central la tiene la letra a la cual se le está dedicando el nombre a la persona y el corazón que lo tenemos acá que es propicio de la fecha de Valentine que decidimos utilizar nosotros vamos a utilizar algunas de las clave que nos están quedando para ir rellenando algunos de esos espacios y vamos a utilizar parte del hipérico para completar los laterales ¡Gracias! 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 aquí ya terminamos de hacer la figura entonces, cuando se hacen estas propuestas tipo escultura, que es lo que les quiero mostrar tenemos que tener muy en cuenta la superficie en la cual nosotros vamos a trabajar esto es literal como si fuera un lienzo entonces, los lienzos le pueden servir para trabajar algunas figuras pero tenemos que tomar en cuenta el tamaño de las flores, lo que queremos plasmar, qué queremos hacer fíjense que tenemos una letra A de este lado, luego los laterales están cubiertos con unos degrades de flores y tenemos el corazón en este lado en esta composición tenemos en total cerca de 40 claveles y cerca de 75 rosas esto es más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que les puede llevar o cubrir esta superficie tiene aproximadamente 35 centímetros de altura o lo que sería un pie cúbico, un pie de altura como tal y tiene esta forma que es completamente cuadrada que es lo que lo hace un poco más moderno y novedoso y que lo diferencia de otras composiciones florales mi nombre es Nelson González y fue un placer acompañarles en este video tutorial que hicimos el día de hoy donde les mostramos una forma distinta de cómo ustedes pueden trabajar para Valentine's pueden tener este tipo de ideas para adornar un escritorio para poderlos vender o para hacerlos para esa persona que ustedes quieren no se olviden de revisar todas las propuestas que tenemos nosotros a través de nuestro canal de YouTube que se llama Flowers Tutorials Video y recuerden suscribirse, darle like y dejarnos sus comentarios y sus apreciaciones porque verdaderamente son muy pero muy importantes para nosotros que ustedes puedan dejarnos saber de qué quieren un nuevo video para qué tipo de evento quisieran de repente alguna propuesta del centro de mesa o con qué tipo de flores preferidas ustedes quieren ver que nosotros trabajemos y que nosotros elaboremos una composición muchísimas gracias y los esperamos en una próxima edición de acá de Flowers Tutorials Videos ¡Adiós!